Don Carlos Alvarado Fonseca descansa en la paz del Señor, un hombre de mente clara, buen verbo, con un gran espíritu de conversación, ameno, inteligente. En este martes 3 de septiembre le hacemos este homenaje póstumo, recordando algunos pasajes en su visita a nuestros estudios, donde fue parte del programa Tras las Huellas de la Historia, siempre he estado muy preocupado, yo le digo a mis hijos, a mis hijos, mi hijo Ricardo es un matemático, estadístico, profesor de la UCR, pero que yo me apoyo mucho en la cuestión matemática, digo, entonces fulano va a estarle, pa, 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 y le pego con la fecha, me dice, ¿cómo hace usted? Me dice, vosotros me ayudan las matemáticas, bueno, las memorias, sí, pero el trato como mi señor y yo nos sentamos, mira, te acordás de tal cosa, a veces un nombre así, y a veces el mismo día o el día siguiente o a los ocho días, pero mira esta cosa, llamamos nosotros lubricar la memoria. Don Carlos nunca ocultó su amor por la lectura. Yo fui un lector de toda, toda la vida, tuve una maestra, sobre todo la niña Flora, llené de bolaños en Heredia, donde aquí hice mucho, me metió mucho en la lectura, un tío que me decía, cuando había los paquines, las historietas, ¿te acuerdas? Mira, no le hagas esa carajada, busca libros, y aquel tiempo yo, muchachillo, leí Mark Twain, leí esto, leí lo otro. Entonces, bueno, también soy muy amante del cine, sí, entonces, que el artista, pero sobre todo la lectura, la lectura me ayudó a mí para poder escribir, porque uno en el sistema no sabía que podía redactar y todas esas cosas, pero lo de la memoria, ya yo no sé hasta cuándo, me dice Álvaro, si baja, no sé si lo conoces, dice Álvaro, mira Carlos, escribí mientras tenga memoria, escribe todo lo que puedas, porque esa es una cosa. Él vino desde fuera de nuestro cantón, pero esta tierra significó mucho para él. Al venir aquí, que a veces yo decía, pero por qué yo me estoy viniendo para San Isidro, ya tenía mi trabajo. Pero ese mismo año, en 1955, nos casamos, nos casamos, fue un noviazgo así muy, muy corto, y hay una circunstancia histórica que yo cuento y no estoy inventando nada. Nosotros no pensábamos hacer ninguna fiesta, porque, como decíamos antes, la magdalena no estaba para tapetanes, pero los compañeros del banco insistieron, hubo mucho cariño siempre, muy recíproco entre ellos y yo, insistieron en que hubiera algo, y el Prado no se había inaugurado. El Prado había tenido un atraso por el temporal de ese año, del año 55, pero ya estaba listo. Hoy se nos adelantó, pero su recuerdo vivirá en los que lo conocieron. Y cuando yo llegué, era una escuelita muy pobre, era una construcción de madera muy pequeña y todo. Imagínense que, por ejemplo, los lunes, cuando se hacía la asamblea de inicio de la semana, lo hacíamos debajo de unos árboles de almendro ahí en la plaza. Ahí ponían una tarima, ahí el maestro llegaba y dirigía el himno nacional. Asambleas así pequeñas las hacían ahí, ese era nuestro salón de actos, porque esa escuela no tenía comodidades. Pero yo no sé, yo me enamoré de la escuela y sobre todo del ambiente, porque era una circunstancia totalmente diferente a la ciudad. Porque era, imagínense, aquí la montaña cerca, los ríos, una serie de cosas que a pesar de la distancia con la capital, y ese era un pueblito, ¿verdad? Aquel tiempo era un pueblito, San Gisero General, que comenzaba a proyectarse un poquito con la construcción de la carretera interamericana. De todos los que trabajamos en Televisora del Sur, Gerencia General y todo el personal, descansa en la paz del señor don Carlos Alvarado Fonseca y el abrazo solidario a toda su familia.